Chiquitines, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este tu canal, Poncho Juega, vamos a continuar con más de The Evil Within, aquí, una vez más, les recuerdo, les recuerdo, vamos, vamos, vamos teniendo, vamos recapitulando, que la vez anterior estuvimos, batallamos como media hora para salir de una cuchilla que daba vueltas y vueltas y vueltas, y un montón de guayas que me mataron de una manera sumamente estúpida, muchachos, por lo menos, con lo cual, les pido una disculpa, espero que no vuelva a suceder, no les garantizo que no vaya a volver a suceder, pero bueno, yo lo voy a intentar de corazón, también les recuerdo que este video, digo, no sé si se va a subir, si se va a subir ya, primero Dios, a lo mejor ya hayamos cumplido los 35 mil suscriptores, puede ser que sí, puede ser que no, pero en caso de que aún no hayamos llegado a los 35 mil suscriptores, te comento, que al llegar a los 35 mil suscriptores, vamos a regalar, bueno, vamos a rifar, un Xbox One, Kinect, con Kinect, para toda la raza de Poncho juega, entonces para que estés muy al pendiente de la dinámica y sepas más o menos cómo te lo vas a ganar, ¿sale? Entonces, sin más ni más, comenzamos este gameplay, muchísimas gracias por estar aquí siempre conmigo y pues, bueno. Otra de las cosas es que también cada vez se pone más entre estresante y desesperante este gameplay, muchachos, la verdad, la neta, la neta del planeta. Esto va a quemar nomás para que no haya, que no quede huella, que no y que no, que no quede huella, porque te aseguro que tú, mi amor, a mí me recuerdas. Ah, caray, aquí había más. ¿Qué es esto? Fragmento del mapa. Otro mapa, bueno, ya tenemos tres y ese es el 18. Ah, no, no. No, mano. ¿Otro gameplay de una hora para avanzar aquí o qué? ¿Cómo ven? No manches, ¿qué es eso, güey? ¿Qué era eso? Lo malo es que ya no tengo cerillas otra vez, de nueva cuenta. ¿No me dejaron nada? ¿Un prevecito ahí por quemar los cuerpos? No. Pues que agüitados. Dale, un virote. ¿Qué era eso, güey? ¿Cerillas? Perfecto. No. ¡Jijijí! No me huele nada bien esto, muchachos. ¡Ay! ¡No, poncho! ¡Mames, güey! ¡Ja, ja, ja! Ok, tú recoge todo, carnal. Ok, 8000 de... De gel. Aún no completamos nada, porque lo más bajo era con 9000. Si no tengo entendido... Digo, si... Si tengo bien entendido... Una jeringa, gracias. ¿Y qué es esto? Ya vamos a esperarnos tantito. Uy, pues no. No hay nada. Ah, caray. Oh. Oh. ¡Ah! Ok. ¿Y cómo la levanto? ¡Qué güey! O sea, nada más tenía una oportunidad. ¡Qué baboso! Estúpido animal. Ok. No puedes. No pudiste. ¿Qué? Bueno, una más. Una más. Una cosa más. Quiero ver. No, no, no. No, ya me chingué. Ya no se levantó esa cosa. Bueno, no importa. Vamos, continuemos. ¡Oh! Ok, hay uno. Debería poder marcarlos, güey. Dos. No, carnal. No me hagas eso. ¡Oh! ¡Ahí va para el otro lado, poncho! ¡No! ¡Muévete, puño! ¡No te pegó! Se le está violando. Ahí vienen, ahí vienen. Oh, no es cierto. Son un chingo. Ok, 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 ok. Ok, ok. ¡No, no! No, no, no. ¡Ah! ¡Quítate, marrano! ¡Hombre, güey! ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! Eh, carnal, córrele, ¿no? Digo, digo, yo opino nada más Que le corras tantito Ella, gordo, muerte Ay, puro coraje, te voy a matar Te voy a matar, te voy a quemar A ver, sí, güey, este ¡Dale, carnal! ¿Cuánto tiempo se tarda, güey? Eso está bien impresionante Ok, bueno, lo bueno es que ya Lo bueno es que ya matamos a toda la bola de canijos que vino por aquí, güey Deberían darme unas valillas, güey Es lo que yo, es lo que yo les pediría Querido videojuego Si pudieras concederme un sueño O un deseo Ah, cabrón Solo que no ¿Por qué? ¿Por qué no me marca para? Ahí está Ahí está No, está enorme esto, güey Ok, suena algo Que se me hace que ha de ser Para poner la batería, ¿no? O no sé, güey Yo no me quiero arriesgar No lo voy a hacer A ver Aquí es por donde entramos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La granada Ok, avanzamos Avanzamos Sí, hay que ser un poquito más cautelosos Porque luego Eso de estar teniendo que Reiniciar el punto de guardado cada rato, güey Es un poco estresante A ver Aquí nos van a dar Cuatro balas Y aquí veo un gel también, ¿no? No Qué raro se ve, güey Madres, madres, madres Qué pedo No No, 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 no No Y hablando de toda la bandera No No mames Quédate amarrando Quédate amarrando Madre santa, ¿qué es eso, güey? ¿Y ahora? Madre santa, ¿qué es eso, güey? No ¿Me regresé, vato? ¿Me regresé? No No, 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 güey No, estaba arriba, güey ¿Cómo crees? ¿Cómo querías que no le diera, güey? Chiva, güey, chiva, güey, chiva, güey A ver Ok 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 ¡Suscríbete! ¡Ok, ok, ok! ¡Suscríbete! Dale, dale, dale No, no, no ¿Qué pedo? No 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 ¿Qué pasa? o sea que ya me chinguean el poder por ahí ah por acá por acá ah No sé, pero no quiero averiguarlo, carnal Realmento el mapa 19 Punto de control Bueno, desperdido Como que ahí está el otro, güey Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, mamá Oh, mamá Ok Oh, mamá Están horribles Estos vatos A ver Oh, mamá 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 No, mamá No me voy a arriesgar, güey Perfecto, perfecto Vamos a hacer un poquito de virote, ¿sale? Eh, ya no tengo virotes explosivos Ah, no tengo nada, güey Ah, sí, ya Eh Estos me gustaron los virotes Que te congelan Y ya, bien Oh, bien, bien, bien Estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien Lo logramos, muchachos Ah, sí, no manches Ya Para que pasen los monstruos también, ¿o qué? Ah, ¿sabes qué? Voy a checar tantito Sí, que no se me quede nada aquí, güey Mira Uy, ya fue todo Tres balas, ¿cómo no? Se agradece, se agradece Y es todo, ok Uy, armamento, güey Ah, no Nada más un virote Qué tristeza Listo Uy, ok, ok, por acá, por acá Ya, perdí un punto de guardado Con un punto de guardado, agradezco mucho No, güey, no puede ser ¿Qué es eso? Ah, es uno de ustedes La música ¿La música? Oh... Me asusté, güey Ojalá que no... Bueno... Ojalá que no salga el monstruo T YouTube ¿No? No, no... No, no... No, no, no...